Hola, hola chicos, chicas, amigos, amigas, familia, hoy es 23 de mayo, hoy es luna llena, así es que me voy a hacer el bonito despunte de mi cabello, me voy a poner mi peinador así por la parte de abajo, así es al revés, como están, espero que muy bien, solo voy a grabar una partecita para que me pueda yo cortar bien mi cabellito, pero para que vean que hoy es buen día para despuntarse el cabello, hoy hay servicio aquí en mi local, acabo de hacer un corte, de hecho me estaba yo empezando a querer cortar cuando me llegó un corte, así es que acompáñenme, ahí es que tenía yo ya mi tijera a la mano, pero la ocupé para hacer un corte y pues se me pasó ponerla a la mano otra vez, pues este, voy a hacer mi despunte, solo voy a hacer el principio de mi despunte para que yo pueda hacer muy bien mi corte, les digo que este, no es lo mismo, solo me voy a cortar las puras puntititas, porque lo que quiero es dejármelo crecer, solo que hoy es buen día para hacer un despunte y que crezca bonito el cabello, entonces aprovechemos la luna llena para cortar nuestro cabellito, me iba a meter la maquina aquí, pero dije no, porque ya me creció mi cabellito y me lo quiero dejar así, entonces acá solo le voy a hacer un pequeño cortecito de las puras puntitas, les digo que no es lo mismo que me haga yo el corte a que se lo haga yo a mis clientas, a mis clientes y pues este, les digo que no puse todo acá en la mano, aguantenme porque, déjeme ver, bueno acá tengo, es que mis tijeras me lo he sacado, no sé dónde las dejé, bueno ahorita me lo sigo haciendo, pero más o menos para que vean, que les digo solo las puntititas, me voy a cortar, les digo esto con el fin de que el cabello crezca muy bonito y crezca rápido, no sé, aún no, no me decido si me voy a dejar este, crecer mi cabello, este, pero pues acá andamos, los dejo, saluditos, bye. Pues así es como quedó el resultado, solo fue un pequeño despunte, saluditos, lindo día, linda tarde, linda noche, a la hora que vean mi video, bye.